Esa coincidencia, va. ¿No? ¿No? Si no, es mentira, tú no eres una vergüenza. ¿No me estás diciendo un video? ¿Qué sé bien? ¿Cómo me parachute? ¿Verdad? Yo sé que lo ha hecho un esfuerzo sobrenatural para hacer que no tienes. ¿Ha tenido relaciones con hombres? ¡Ya lo he ondulcado! En la ciudad yo no sentía tan deseada porque él, aunque sentía a mí, no se sentía a mí, no se sentía a mí. Málida de alma. Y que está siendo pequeño por pie al final, pone en el cuidado. Ella es mi fiel, alguien, tiene a la larga. Y para ello fue un shock cojiente, si vale la casa. Y se conoce por mi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.